Con nosotros, el presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico, el señor Iván Rivera. ¿Qué le ha parecido a usted el escenario de Mayagüez, de este estadio para el juego de soccer? Mira, por lo menos para mí yo creo que es el escenario ideal. Creo que el terreno está en unas excelentes condiciones. Tuvimos la oportunidad de estrenarlo hoy, luego del arreglo que tuvo en este último año. Y bueno, el espectáculo que tratamos de traerle, que era traerle a los familiares, ya que teníamos un poco de acceso a que viniera un público específico con algunos invitados. Y bueno, el escenario también de la parte afuera, de colocarle vallas, colocarle mensajes directos a los muchachos de aquí sí se juega fútbol, etc. Que son campañas que estamos tratando de llevarle la parte psicológica al máximo y que representan el fútbol de este país. Yo creo que el escenario fue bueno y un tremendo partido. Creo que nos vamos alegres. Hemos visto que este deporte ha ido en aumento año tras año. Y acá en Mayagüez no es la excepción. Y este estadio se ha preparado para que se pueda practicar el deporte del soccer. Ahora hemos visto que han traído un evento internacional. Y cuál es la expectativa de traer más juegos aquí en el escenario de Mayagüez, sacarlo del área metropolitana Bayamón, donde siempre se estaba jugando. Mira, realmente ahora mismo tenemos un 100% de confianza con nuestra gente acá en Mayagüez. Tenemos la oportunidad de hacerle los partidos acá. También hay un dato muy importante. Lamentablemente Juan Ramón Lubrén no está accesible por temas que sucedieron durante la pandemia. Colocaron unas tarimas dentro del terreno y el terreno está afectado. Eso hace que Mayagüez tenga más prioridad y que sea realmente a hoy nuestra única opción. Además de eso, creo que también no hay comparación en el tema del estado del terreno, como comenté antes. Creo que es un estado de primer nivel, tiene una certificación FIFA. El terreno es una cancha que está preparada para este tipo de eventos. Nosotros hemos tratado de traer todos los eventos posibles que puedan estar en Mayagüez y podemos, creo que, seguir trayendo más. Ahora mismo tenemos en junio 2 contra Bahama el partido Puerto Rico-Bahama. Y será aquí, si Dios permite, nuevamente. ¿Esperan poder tener mayor cantidad de público para ese partido? Sí, sí. Realmente podíamos, en este mismo partido, nos hicieron el acercamiento realmente última hora. Ya nosotros teníamos un montón de protocolos realizados. Pero ya se supone que para junio tengamos una expectativa de muchas más personas. Quizás abrir un poco más las áreas detrás de las porterías, si acaso, para poder acomodarnos. Y estar un poquito separados, pero sí, esperamos ya estar abierto al público y con ventaja de taquilla para junio. Señor Iván Rivera, presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico, agradecido por estar aquí en nuestra ciudad de Mayagüez. No, agradecido por ustedes, por la acogida. Y creo que el que ustedes estén aquí presentes también cubriéndonos el deporte, yo creo que es lo que necesitábamos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Para Conectate TV, Alexander Sintrón en la cámara, reportó Víctor Ortiz Escalera. Conectate TV, conectando tu vida.